hola amigos de youtube y facebook aquí les saluda nancy peña hoy les traigo un pequeño no tutorial pero un vídeo solamente para explicarles que a veces yo tengo que salir a trabajar fuera de casa y puedo estar en un café o en algún lugar como este edificio aquí en lorenz donde no hay conexión en las paredes para cargar la computadora entonces la otra vez ya viene y compré esta batería es un ángel es bastante 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 grande sin embargo esta batería tiene entrada para un cable de usb sí que son de los pequeños y un usb normal verdad entonces acá estoy cargando el teléfono como podemos ver pero también estoy cargando la computadora entonces me indican que están que puede darme alrededor de 10 horas para cargar la computadora entonces acá hoy pues vine a lorenz a veces vengo a trabajar acá estos edificios a veces hay conexiones a veces no entonces por cierto es un lindo día y les quería dejar esta información para cargar esta batería como podemos ver el teléfono este es un galaxy s21 plus es bastante grande para que ustedes vean el tamaño de la batería es un tanto pesada es pesa es así creo que tal vez pesara media libra un poquito menos quizá pero lo bueno es que para cargar esta batería nos llevamos alrededor de tres a cuatro horas pero lo importante es que nos va a dar más de cinco o seis horas para cargar la computadora este vídeo la batería está alrededor como de 140 dólares un poco más pero realmente vale la pena así que espero que tengan un bendecido fin de semana y hasta luego